buenas tardes amigos como están aquí su amiga nieves martínez transmitiendo desde la ciudad de mexico como están bellas almas transmitiendo desde la ciudad de mexico por tu página y tu comunidad arroba nieves la paz interior gracias a todos los que se van conectando gracias a todos los que están aquí acompañándome en este en este día tan maravilloso con esta fecha tan importante también donde tenemos un once maestro y no quise pasar un día más sin conectarme con ustedes cómo están cómo les va cómo se han sentido bellas almas cómo están las energías cómo están esas iras esa energía kundalini tan activa por todos nosotros en estos momentos precisamente por eso el título que le puse a este vídeo porque las personas andamos todos así como como con el juicio muy alborotado y con el fuego interno a todo lo que da no sé por qué últimamente en mi teléfono ya no me aparecen las notificaciones entonces tengo que voltear directamente a acá a la computadora para ver lo que ustedes ponen porque antes me salían las comentarios acá en el en el teléfono y ahorita no me sale entonces bueno este es estas cosas de las tecnologías no me pregunten por qué suceden ciertas cosas porque no estoy al tanto norma hola andrea evita saludos saludos a todos que gusto que gusto saludarles me me encanta muy cansada evitaba muy cansada bueno la energía está muy cambiante está entrando de pronto una energía que puede ser de 30 y luego al rato subimos a 60 entonces estamos así como en una cuerda floja además de que cuando terminamos de pasar por un eclipse y terminamos de pasar por una luna llena muy intensa y lo que sucede es que la gente normalmente piensa que hay mira esto es un día y ya con eso ya quedó no esta es una energía que se siente durante bastantes días obviamente tenemos que considerar que hemos vivido este esta luna llena que vivimos el otro día con el eclipse y el día el día 5 lo que sucede es que estamos este todavía con ese con ese influjo de de esta de este eclipse y como cayó el eclipse y la luna llena es como si hubiéramos tenido los efectos de tres lunas no así magnificado no entonces pues esto nos deja así como super atolondrados super aturdidos super afectados por la energía además de que la energía entrante a nivel planetario en la rejilla cósmica la frecuencia es humana está siendo altamente potente entonces no estamos durmiendo bien es muy normal no estamos descansando pero nada bien estamos muy sensibles estamos hipersensibles hiper alterados así de me toca así que estoy que brinco no por cualquier cosa disparo no y este es un momento justamente de tomar en cuenta a qué es a lo que estoy reaccionando con tanta facilidad porque en esta hipersensibilidad al final todo lo que está afuera me está mostrando me está reflejando algo que aún está en mí y todavía que me mueve y que me y que me está generando una energía discordante pues dentro de mí no entonces lo que me choca me checa al final es algo que tengo yo que sanar y hacerme responsable de todo lo que estoy viendo en el afuera que de alguna forma me está causando todos estos estragos entonces en estos momentos justamente lo que más se requiere de nosotros es no no se trata de pasar por encima de mis emociones sino verlas no se trata de eso al contrario no se trata de decir ay no yo me mantengo en paz y no siento nada no siento nada no no es así es observar qué estoy sintiendo es observar qué me está pasando con todo lo que yo estoy viendo en el afuera reflejado y qué me dice esto de mí que soy una persona que que tiene juicios que tiene críticas que estoy enojada que estoy molesta que estoy dolida que esto me genera tristeza el dolor es conmigo es con una experiencia mía o de verdad es ponerla fuera que estoy que está en mí sin resolver todavía qué aspectos de mí necesitan ser revisados qué memorias dolorosas vuelven a aparecerse y hacerse presentes porque yo creía que habían sido sanadas y no qué miedos en realidad estoy cargando porque en estos momentos lo que más se nos pide es soltar los miedos lo cuando cuando nos hablan los días de mantente en estado de paz y elige por encima de todo tu paz esto tiene que ver con un estado de amor pero con un estado de amor real y nada tiene que ver con el ego y nada tiene que ver con este los miedos si estás en un estado de miedo si estás en un estado donde todo hay es que me duele mucho hay qué tristeza hay qué dolor todas estas energías de baja vibración lo único que están hablando es de tus propios miedos de tus propias carencias de tus propias situaciones aún no resueltas entonces para yo vibrar en alta frecuencia en estado de paz en estado de amor en estado de alegría en estado de armonía lógicamente tengo que mirar estos miedos tengo que mirar esto que me está afectando porque si no aunque yo lo esconda debajo de la alfombra al rato volverá otra vez a aparecerse entonces este es el momento justamente donde se nos está pidiendo no enjuiciar al otro porque no se trata de colgarle las responsabilidades a los jefes gobiernos este parejas hijos no se trata de buscar culpables el punto es asumir que todo lo que yo estoy viendo afuera está siendo generado y co creado por mí es decir yo de alguna manera soy corresponsable de todo eso no soy gente ajena si yo a todo lo que sube tal político hay no esto no va a funcionar tengo una relación no esto no sirve esto no funciona nos reconciliamos no pero estoy segura de que no va a funcionar te vuelves co creador y todo el tiempo te vuelves co creador de lo malo de lo negativo porque tu intención tu frecuencia tu energía está en un dial que ni si ni no ni tibio ni caliente o sea no hay claridad y entonces el universo te dice bueno pues toma toma chocolate más de lo mismo porque en donde pones tu atención e intención si no hay claridad no te lleva al punto adecuado entonces en estos momentos todo el mundo quiere salir de esta situación pero la pregunta fundamental es en dónde está tu atención tu intención y tu energía en verdaderamente verte y envisionarte como ese ser divino saludable magnificente que ya eres o estás buscando miedos pretextos situaciones dándole vueltas porque tú eres co creador que estás co creando esto o esto estás siendo la luz en este pasaje que estamos pasando entre los eclipses en este túnel estás llevando tu propia luz y viendo el momento de la hora viviendo en presencia o me la dedico pasando a ver a quién puedo criticar este porque finalmente es como las leyes universales como es adentro es afuera lo que yo estoy viendo afuera no es más que un producto de lo que está en mi interior si yo critico si yo en juicio si yo veo puros ladrones puros tranzas como es afuera es adentro como es arriba es abajo el universo me refleja exactamente eso que yo decido ver porque está en mí si yo esté te ofrezco un regalo y te ofrezco una una canasta llena de flores así de sencillo y tú no las recibes ni las agradeces vas las tiras y me regresas la canasta con una porquería encima pues eso no habla de mí habla de ti habla de tu falta de gratitud habla de no ver lo que acabas de recibir como una bendición habla de lo poco agradecido que tú eres con la vida entonces realmente el otro te está dando lo mejor de sí y tú agarras las flores y las tiras no porque las flores que traigan y sean espantosas sino porque algo en ti te está impidiendo ver y valorar lo que estás recibiendo bueno así sucede con la vida así sucede con lo que nos dicen así sucede con lo que vemos en lugar de agradecerlo y cambiar nuestra visión para ver que siempre hay algo positivo dentro de cada adversidad que toda adversidad trae bendiciones escondidas que todo lo que estamos viendo nos trae algo bueno a nuestras vidas cuando decidimos salirnos de las formas convencionales de ver las cosas pues lógicamente me quedo viendo lo negativo no es que está horrible es que esto no sé qué es que esto nos cuenta un boom 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 y entonces el universo hace así tú puedes ir apuntar para allá pero es que mira tres están apuntando para acá entonces el universo te regresa a lo que das y entonces no vas a salir nunca esta rueda de sansara de esta rueda kármica que tiene que ver con la ley de correspondencia con lo que das recibes el universo te responde siempre siempre y responde y responde exactamente a lo que tú estás dando y en estos momentos en que estaba yo mencionando cómo está subiendo la frecuencia electromagnética en el planeta la resonancia es human pues lógicamente te lo regresa infa es el momento donde muchas cosas están terminando hay que saber cerrar ciclos hay que saber despedirse de gente que ha pasado por nuestras vidas y que nos ha traído aprendizajes a lo mejor no amorosos a lo mejor han sido tormentosos pero puedo asegurarte que todas esas adversidades te traen los grandes regalos y lo sé muy bien por experiencias vividas entonces agradece lo y bendice lo con toda tu alma con todo tu ser porque lo peor que te pueda estar pasando en estos momentos se puede estar convirtiendo en la mayor bendición de tu vida es que realmente el mundo y el universo y tu alma te está llevando en estos momentos a direcciones y a caminos que pueden ser insospechados los grandes milagros están en camino y vienen en forma muy rápida pero tienes que salirte de tu marco de referencia y que es tu marco de referencia este mapa en el que yo he decidido que la vida funciona y claro así funcionaba antes en la matrix 3d pero es que este plano ya no existe esta parte esta forma tridimensional ya no existe es la matrix 3d lo que estamos viendo es el desmantelamiento de la matrix precisamente por eso se está saliendo todo y desbordando todo porque para dar este salto cuántico que estamos dando a quinta dimensión todas estas viejas formas de críticas de prejuicios de verdaderamente mentir engañar robar transar violar usar todo eso no puede funcionar en la nueva línea de tiempo o sea es como como una casa vieja muy vieja que tú has comprado y de pronto quieres llevarte esa casa así con con todas las tuberías rotas con todo y decides que tienes la opción o desmanteles todo eso y vuelves a construir la casa nueva con nuevos pilares con nuevos cimientos con nueva con nuevas este adoquines con nuevos ladrillos con nuevo todo y tienes todos los elementos para ello o reconstruir y poner parches y que de pronto caiga el temblor y es que se caigan las paredes es preferible tirar todo soltar estos viejos programas soltar este viejo software que ya no necesitamos porque no puede descargar los nuevos programas las nuevas actualizaciones y permitir las actualizaciones este es el momento que estamos viviendo y para ello se requiere que tú mantengas tu estado alcalino a nivel mental a nivel físico a nivel emocional y a nivel este etérico y espiritual qué es lo que está pasando en estos momentos porque sigue todo esto avanzando de las formas en que que es empieza a haber un gran enojo y esto acelera todas las energías de baja vibración los miedos las tristezas las incertidumbres con el coraje la rabia la ira y lógicamente esto acidifica todo mi cuerpo todas mis células y baja mi nivel vibracional mi nivel inmunológico baja y entonces en lugar de estar manteniéndome yo en alta frecuencia pues me mantengo en el miedo y en las más bajas frecuencias entonces debilito mi sistema inmunológico y más enfermos hay por eso en méxico también estamos en esta situación donde estamos acelerando y como el hámster queremos correr pero vamos en la misma rueda y es como si estuviéramos en un coche que va en un en un lobazal y va patinando y patinando y patinando y quiero y por más que quiero estoy agotada pero no puedo no puedo y no puedo porque porque estamos bajando nuestro sistema inmunológico porque no estamos confiando no estamos dando el salto de fe vibrando alto vibrando en el amor estamos con miedo y yo entiendo entiendo que hay mucha incertidumbre porque mi negocio porque mi familia sin embargo si no actuamos realmente saliéndonos del miedo saliéndonos de juicios saliéndonos de ese programa mental que nos lleva a hundirnos nos caemos todos no podremos salir necesitamos que todos todos a una como fuente ovejuna realmente vivremos alto vivremos en amor vivremos en confianza vivremos en paz vivremos en amor por encima de todo mantengamos la paz estos tres meses entonces finalmente te tienen que haber llevado a darte cuenta que no creo que haya personas que estén pasando hambre así o sea de no comer ningún día de no tener realmente hay muchas opciones hay formas de podernos ayudar unos a otros tienes techo agradece tienes casa agradece y agradece y bendice todo lo que tienes en tu vida y empieza a transformar esta vieja forma de pensar transformar quiere decir ver más allá de la forma porque realmente te estás convirtiendo en mariposa estamos ya en el último tramo de este túnel se requiere toda la energía y disposición de nosotros con toda la intención para que verdaderamente demos este salto entonces por encima de todo es necesario elegir la paz no importa lo que veamos fuera no no nos dejemos provocar porque también en estos momentos hay muchos elementos que están jugando con nuestra parte de sombra con nuestra parte de sombra quiero decir con nuestra parte más enojada más molesta más iracunda más de tristeza donde te dicen claro ves estás ahí porque tal porque cuál porque no sé qué y entonces tú reaccionas y no se trata de reaccionar se trata de accionar cuando tú accionas generas un movimiento de acción positiva cuando tú reaccionas lo que generas es que todo tu sistema empieza desde desde el coxis desde tu chacra raíz entra la ira y entra una descarga energética que tus células absorben y dicen llevan razón y ese enojo ese miedo baja tu vibración y tienes más posibilidades de enfermarte de de el bicho o de cualquier otra cosa o sea la enfermedad viene por la la palabra enfermedad significa sin firmeza es precisamente este momento donde tú tienes que cuidar el mantenerte firme el mantenerte seguro el mantenerte con la certidumbre de que todo esto va a pasar esto va a pasar esto ya está sucediendo del otro lado está todo listo y preparado para que toda la humanidad verdaderamente tengamos absolutamente el paraíso esto es importante empezar a generarlo cuando tú empiezas a crear y al decir por encima de todo el hijo la paz yo soy el bienestar yo soy la abundancia y la salud perfecta en cada una de mis células yo soy el bienestar y la abundancia para mí para el bien mayor de toda la humanidad por mí está fluyendo en estos momentos la salud y perfección divina yo llevo esta luz y esta paz a dondequiera que yo voy yo me mantengo en mi centro expando mi luz brillo con toda mi luz y llevo toda mi luz y sabes que te dice el universo tus deseos son órdenes porque porque tú estás sintonizando con esa frecuencia y entonces la magia sucede y los milagros empiezan a suceder se produce la alquimia es decir tú eres capaz de hacer magia lo que está afuera realmente lo puedes transformar en ese momento te conviertes en la alquimista de tu propia historia en el mago completo para co crear realidades distintas para observar todo desde una visión donde tú mismo te conviertes en el observador de toda la historia es como si estuvieras aquí afuera contemplando el gran teatro la gran obra de teatro y entonces esto te permite ver todo con una visión multidimensional es decir ya no sólo estás viendo como si vieras por una cerradura y vieras el agujito el agujerito lo que te permite ver enfrente ves lo de enfrente pero ves lo de allá y ves lo de allá cuando lo ves desde una visión holográfica y multidimensional entonces esta perspectiva wow cambia el panorama porque ya puedo verlo todo ya puedo ver el para qué está sucediendo esto a lo mejor no alcanzó a vislumbrar todos los para qué es pero estoy abierta a que todo esto tiene un propósito más elevado aunque yo no lo alcance a ver o a entender en estos momentos absolutamente todo simplemente mantengo mi corazón abierto me mantengo en paz y en tranquilidad y realmente me abro a un campo de posibilidades infinitas entonces ahí es donde suceden los milagros el milagro sigue al milagro realmente estás listo la masa crítica ya se ha llegado la luz ha ganado entonces realmente es cuestión de mantenerte en calma en paz en vibración elevada llevando tu luz tu amor tu paz tu tranquilidad a todos los que te rodean y no llevando la discordia la incertidumbre este porque realmente eso no conduce a nada lleva a todos tu paz lleva a todos la tranquilidad lleva tu luz expande tu luz expande el amor y las bendiciones cubre a todo el mundo con un manto de energía dorada en amor y paz y vamos a ser los grandes co-creadores de una realidad completamente distinta la violencia se acabará toda esta situación discordante se acabará porque porque le quitaremos la atención y la intención cuando ya no tenga nuestra energía desaparece absolutamente cuando tú no le prestas atención a algo automáticamente desaparece de tu vida de tu entorno de tu situación o sea todo lo que ya no resuena contigo ya no emite la misma energía frecuencia y vibración se disuelve y desaparece de esa misma forma se van a disolver y a desaparecer personas situaciones trabajos relaciones es el momento de soltar es el momento de todo lo que no resuena con tu misma frecuencia de amor suéltalo libéralo déjalo ir no trates de convencer a nadie porque ya no se trata de convencer a nadie cada persona tiene libre albedrío y lo he dicho mil veces para algo existe la ley de la no interferencia yo no puedo interferir en el plan divino de nadie no se trata de convencer porque si tengo que convencerte es que yo te tengo que vencer a ti para que yo gane es decir yo tengo que llevar la razón y tú quedas aplastado esto es mi ego no es amor nada de sus amor es mi razón es que yo veo a las personas que tienen que ser espirituales y las veo con cara de monja o como vestidas de monjas de clausura y ni se te ocurra pintarte el labio porque eso no es una persona espiritual quien dice eso esos son los viejos programas las viejas creencias las viejas filosofías este pasadas obsoletas que no tienen nada que ver con la espiritualidad tienen que ver con patrones y creencias que la gente carga y que se los endilga al siguiente se los endilga con juicios con críticas porque son sus patrones sus mundos de referencia otra vez como es adentro es afuera y quiero que todo sea bajo este marco es tu visión del mundo y tú tienes que ampliar tu visión del mundo no querer meter a todo el mundo por tu pequeño mundo porque tú eres un fractal pero el mundo el universo es mucho más la galaxia es mucho más entonces necesitamos estar abiertos y necesitamos soltar todos esos viejos patrones y esas viejas creencias que son como losas que nos van marcando la vida y queremos hacer que el mundo marque el paso por donde nosotros vamos pisando como si nuestra verdad fuera realmente la que hay que alabar no no se trata de eso hay que empezar a cambiar a modificar a salirte del molde empezar a dar empezar a transmitir empezar a ayudar si a alguien le sirve este mensaje transmítelo llévalo compártelo en tu muro compártelo en otros sitios ayuda a llevar esta calma esta paz este mensaje para que alguien más se sienta tranquilo esa es la mejor forma en que puedes ayudar a llevar paz a llevar tranquilidad y te abrazo y te bendigo y de verdad un abrazote de corazón este si estás compartiendo este vídeo te lo agradezco en el alma y si estás ahí escuchándome y todo esto que te estoy diciendo resuena contigo pues por algo es este y te lo agradezco porque significa que tu alma está resonando en un campo de luz y que verdaderamente está buscando también formas de transformarse qué significa transformar es ver más allá de la forma es tener una visión más elevada y eso es justamente lo que se requiere en este momento de ascensión elevar nuestra frecuencia vibracional la gente me pregunta qué es la extensión pues la extensión es un cambio de conciencia es pasar de la 3d de una forma tridimensional de ver las cosas a un nivel 5d y esto es parte también de lo que veré en los cursos próximamente no en estos próximos días bueno sábado tenemos la primera sesión que sanación luego tenemos ascensión consciente y luego tenemos integración en las energías femenina y masculina está ingresando mucha energía femenina esto es bien importante que lo entendamos porque esto representa también esta compasión que necesitamos tener nosotras efectivamente mucho las mujeres no es que los hombres no vayan a recibirla por supuesto que la reciben pero en estos momentos es muy importante por eso muchas mujeres están teniendo muchos problemas a nivel de segundo chakra porque salen muchas memorias de dolor que tienen que ver con todas las heridas del masculino y esto es parte de lo que necesitamos trabajar sanar perdonar tener esta misericordia tenemos que tener esta compasión esta pasión por comprender por comprendernos por entender que todo es parte del rol que hemos decidido vivir y que como espíritus decidimos hacer estos acuerdos antes de bajar aquí y que necesitamos verdaderamente abrazar y cordializar con nuestras propias miserias y cuando digo miserias no es negativo ni al contrario es tener esta piedad por nosotros mismos y por nuestra propia historia de vida y esto es parte de lo que vemos en estos este cursos hoy se acaba la promoción si quieres aprovecharlo el gran despertar sanación ascensión e integración aún estás a tiempo el día de hoy de inscribirte en los paquetes dos por uno este aprovecha las promociones y cambia tu vida y verdaderamente de verdad los milagros van a empezar a suceder otra cosa quería yo comentarles elige la paz por encima de todo lleva tu paz a todo el mundo y algo que quería yo comentarles y agradecerles es a los dos grandes grupos son casi doscientas cincuenta personas más o menos que están haciendo el grupo el reto de bendiciones y leyes espirituales de la creación bueno están estoy feliz con las cosas que están sucediendo bueno mi corazón mi corazón no para de de sentirse llena de dicha llena de felicidad de de con con tanta gratitud con tantas bendiciones con tantas cosas hermosas que se están viviendo en esos grupos entonces de verdad por encima de todo elige la paz elige bendecir todo lo que te sucede elige agradecer todo lo que te sucede porque aunque tú en estos momentos no puedas comprender muchas cosas y no puedas alcanzar a tener una perspectiva de todo lo que sucede realmente está sucediendo con un propósito muchísimo más elevado y una de las grandes cosas que me decían este los maestros en este mensaje que ya les escribí que ya les subiré este mañana el o al rato la la canalización es la autorrealización y la realización de todos tus sueños están en camino mantente en esta energía muy conectada a tu corazón entra en tu sagrado este corazón constantemente pero entra con el corazón puro de niño cuando yeso en manuel decía dejad que los niños se acerquen a mí justamente es porque es fundamental en estos momentos no emitir juicios no tienes no alcanzas a ver la visión de todo lo que está sucediendo están sucediendo demasiadas cosas en el planeta y van a una velocidad que no alcanzamos a ver entonces es importantísimo en estos momentos que mantengas tu corazón de niño tu corazón puro por eso este decidí poner por encima de todo elijo la paz y como niño me permito asombrarme para ello es importantísimo vibrar alto y justamente lo contrario del miedo es el amor es la alegría es esta parte que eleva mi vibración como niño me permito asombrarme cantar danzar cosas que me eleven mi vibración lo llevo diciendo estos tres meses de forma constante trabajemos esta pureza de corazón porque eso es justamente lo que en estos momentos que tiene que ver con esta parte femenina con esta energía femenina con esta sanación con este estado de paz con este estado de amor incondicional donde verdaderamente elevas tu corazón y tu amor a todo y a todos sin juicios sin críticas asumo todo esta situación todo lo que me choca trabajo hoponopono o trabajo con la llama violeta lo siento perdóname te amo gracias divinidad sana dentro de mí estas memorias e ideas erróneas esta percepción equivocada que yo estoy percibiendo en estos momentos asumo la responsabilidad de ello y decido sanarla de esa forma vamos a ayudar a sanar todas esas memorias lo siento perdóname te amo gracias 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 todo lo que está sucediendo está en perfecto orden divino lo abrazo y lo bendigo bendigo las situaciones bendigo a las personas y realmente me uno en un abrazo de amor con todo lo que sucede le llevo este manto dorado de energía con la paz y la bendición de lo divino a todo y a todos y entonces esto es una cadena de multiplicación de amor y de bendición llevemos eso hagamos un poco así como estamos de pronto queriendo llevar todo lo negativo bueno hagamos una cadena llevemos este mensaje hagamos que muchas personas aprendan a bendecir aprendan a ver las cosas desde otra óptica aprendan a tener una visión más elevada entonces realmente empiezan a suceder milagros empiezan a suceder milagros pero así uno tras otro y es una maravilla porque está en nosotros hacerlo no van a venir de la fuera vienen de cada uno de nosotros porque cada quien da lo que tiene en el corazón y si tu corazón hay amor eso es lo que vas a empezar a dar a expandir y a recibir porque no puedo ver otra cosa que lo que yo estoy dando el universo me regresa a lo que yo doy entonces es importantísimo que estemos en esa frecuencia en esa vibración ok voy a asomarme por aquí para ver si hay algunas preguntas dice patricia me siento feliz bendiciones a los compañeros del reto gracias 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 decido sanar el pasado es muy importante si realmente quieres todavía estás a tiempo como te decía este de de sanar de integrar de perdonar es un trabajo donde vamos a sanar patrones y contratos cármicos vamos a liberarnos de implantes de larvas de cosas y bichos que de pronto hemos hecho en en otras vidas este hemos hecho este votos ancestrales este tenemos nuestro linaje nuestras familias vienen cargando un montón de cosas nosotros mismos de otras vidas nuestro grupo de almas entonces vamos a hacer este trabajo de limpieza sanación reconciliación con la madre con el padre el niño interior sano y realmente poder ascender y poder conectarnos con nuestro grupo de almas con nuestra quinta dimensión con 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 este trabajo para que realmente o sea una vez que he quedado en estado de vacío me pueda yo alinear con este nuevo estado del ser es un trabajo bien bien hermoso entonces los que estén esté con ganas de hacer este trabajo y de convertir su vida y transformar su vida realmente hay opciones todavía para él el curso de cómo hago para participar en ese taller mar y gabi pokyoma a este entras en mi página ni eres martínez puntocom punto mx ahí tienes la promoción de hecho aquí en mi página está toda la información o también me puedes mandar un mensaje más 52 155 61 94 01 36 para mayor información de los talleres aún están a tiempo mar y gabi de poder participar y esté en el del sábado y en el de este en el paquete de todos los talleres inclusive hay la promoción y el paquete al 2x1 andrea que linda ya te lo dije me encanta escucharte gracias por ser una gran maestra soy tu espejito y me reflejo querida todos lo somos lo importante es que cada uno de nosotros tiene sus propios tiempos y se trata de adquirir este proceso es de recordar quiénes somos de volver a recordar quiénes somos de estar este unidos para que entremos en esta unidad y cambiar la polaridad por la unidad cambiar la dualidad por la unidad una de las cosas que que estamos viviendo es este esta parte que tenemos que vencer porque sólo la vence el amor el amor cura y una de las cosas que tenemos en estos momentos es esta separación estas distancias y lógicamente por un lado sabemos que el amor cura pero por otro lado se nos imponen estas distancias entonces llevemos por lo menos este manto de unidad donde me abrazo en un abrazo de luz a todos los que me rodean para llevar esta energía sanadora a donde quiera que yo voy y de esa forma transformar todo en mi mundo y alrededor eso es justamente de lo que se trata si bien en estos momentos este hay una sana distancia tenemos que tener una distancia vamos a llevar esta energía y la energía y la frecuencia vibracional esa no pueden quitarnos la esa nos pertenece por derecho divino y si tú te empoderas verdaderamente lo que llevas es toda la fuerza de tu propio poder y si tu propio poder es amor fuerza luz energía vital para todos eso es lo que vas a llevar a todos los que te rodean si me explico eso es lo importante en estos momentos tú puedes dar mucho aún en la distancia tú puedes aportar muchísimo nada más depende de cómo esté tu campo energético si tu campo energético está debilitado entonces seguramente será padre recibir la energía la bendición la luz el amor y la inyección de energía de energía de alguien que te manda una bendición que te arropa en un sumanto de luz que te cubre con una bendición y con una buena vibración cada día eso eso mi querida y bella alma eso es tuyo eso te pertenece esa es tu soberanía divina haz uso de ella en todo momento porque esa no hay nada y afuera que te la pueda prohibir ni quitar esa la puedes dar y regalar a emanar a manos llenas porque tu luz y el amor el amor cuanto más das más se multiplica no se acaba al contrario crece se magnifica entonces verdaderamente da da a borbotones ese amor lleva esa bendición lleva esa gratitud lleva la paz y la bendición de lo divino a donde quiera que vayas cubre a todo el mundo con un manto de luz dorada y eso va a hacer una gran cadena una gran cadena de amor una gran cadena de luz y somos luz por lo tanto somos luz expande tu luz me lleno de luz y te cubro y me extiendo contigo en un gran abrazo de luz y amor y eso eso cura el amor cura el amor sana el amor es el pegamento más magnificente que tiene este universo es la energía potencializadora entonces lleva eso que está en ti a todos y a todos a todo lo que te rodea a las paredes de tu casa a tu espacio a tu familia a tus amigos depende de ti eso lo puedes hacer es gratis y sabes lo único que se requiere no se requiere hacer nada solo se requiere ser ser estando en ti entrando en ti eligiendo la paz entrando en esta conexión divina y empezando a visualizar desde tu corazón esta llama que crece que crece que crece la puedes visualizar en rosa en dorado y cubriendo 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 y lleva esta luz y esta llama divina a todo tu vecinos a todo tu barrio a toda tu colonia a todos los políticos a todo el país a toda la madre tierra expande tu luz lleva tu luz y verás como todo empieza a cambiar depende de ti tú tienes la llave depende de cada uno de nosotros que activemos la llave del amor la llave de la luz bellas almas espero que si no han escuchado el vídeo desde el principio lo hagan haz realmente lo que más alto te haga vibrar sube tus endorfinas eleva tus endorfinas come sanamente no acidifiques tu cuerpo no metas carnes no metas cosas tóxicas al contrario ahora se necesita de tu mejor vibra y de tu mejor vibración te amo bella alma nos amo somos magnificentes somos grandiosos realmente creer es crear bendiciones infinitas que la paz y la bendición de lo divino te cubran si quieres saber más acerca de los talleres me puedes escribir o puedes este tener el acceso en los eventos que están en mi página y está toda la información nievesmartinez.com.mx también puedes entrar en mi página cuídense mucho gracias por compartir gracias por compartir gracias por ser y gracias por estar en mi camino y resonar con mi esencia bendiciones mi esencia no no